Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Su amiga Adriana Huerta. Les tengo unos tips para esta cuarentena. Yo estoy en Monterrey, México. Saluditos desde acá. Y también en casita. Entonces, como ven, estoy en mi cuarto llena de cajas, de bolsas, de sombreros. ¿Y qué vamos a hacer? Aplicar la magia del orden esta cuarentena. Entonces, ¿qué tal esta semana que te doy cuatro tips para que apliques y ordenemos el clóset? Número uno, rodéate de cosas que te hagan feliz. Para decidir, tienes que ver prenda por prenda, accesorio por accesorio y decidir si te hace feliz o no. Número dos, desecha, tira y regala. Primero y luego ordena y guarda. ¿Ok? Hay que desechar lo que ya no nos queda, lo que tienes más de un año de no ponerte, ya hay que sacarlo, hay que darle las gracias a esa prenda por estar en nuestra vida y desecharla o regalarla, incluso venderla, porque ahorita no nos caería nada mal unos pesitos en la bolsa. Número tres, busca el equilibrio entre guardar y tirar. Y el tip para esto es poner de estas en la pared para ordenar los sombreros. Número cuatro, si ordenas bien el clóset, todo por categoría, solamente tendrás que ordenarlo una vez. Aquí te muestro una idea de cómo colgar tus bolsas con esto, que no maltrata tus paredes, para colgar tus bolsas y me dieron la idea de estos inflables que pones dentro de tu bolsa y así no pierden la forma. Haces mucho ejercicio ordenando tu clóset, no dejes de hacer estos tips que te acabo de dar. Me escribes a mis redes, Adriana Huerta Design, para cualquier duda y me mandes foto de cómo decoraste y ordenaste tu clóset. No te pierdas mi siguiente cápsula que va a ser ordenar cajones. Besitos y a quedarse en casa.